Le platico que el sistema de salud en Guanajuato informó la disponibilidad de cuatro laboratorios de patología para la lectura de biopsias de mama y también siete clínicas de lo que es la colposcopía en diferentes hospitales como parte de la red para el manejo de cáncer en la mujer en el sistema de salud de este 2024, sobre todo de pruebas de citología en las unidades médicas del estado que implican una forma gratuita para toda la población en forma independiente del estatus social y también de derecho a biencia de las personas. Se dio a conocer que las cuatro laboratorios de patología para la lectura de biopsias de mama se ubican los hospitales generales de Acámbaro, Materno de Celaya, General de León y el Mater o Infantil de Irapuato. En tanto que las siete clínicas de colposcopía, bueno, estas se ubican en los hospitales generales de León, Salvatierra, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, el Materno de Celaya, Materno de Irapuato y Materno de San Luis de La Paz. Decir que las ocho jurisdicciones sanitarias cuentan con una amplia red para la toma de mastografías que también son aplicadas gratis con equipos acreditados por los respectivos licenciamientos sanitarios y mantenimientos preventivos y también correctivos. En Guanajuato, la atención del cáncer de mama es una prioridad en materia de salud pública, ya que el de mama y el de cuello de útero siguen afectando en gran parte a la población femenina. No obstante, puede que este tema de hacer a tiempo los estudios puede salvar muchas vidas si precisamente se ofrece un diagnóstico oportuno.